Mi amor, ¿qué es que me esperes así, sin nada? Pero... Ningún pero. Mira que también ya vengo listo. ¡Nelson! ¡Nelson! ¿Y este hombre? ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué me llamas? Ay, no es nada. Lo más. ¿Será que era él? O... Yo escuché mal. No, no creo. Yo me voy a seguir durmiendo. Él se perdió en esta gran sorpresa que le tenía. ¿Y eso por qué amanece en el cuarto de Kira? Mi amor. Nelson, ¿y tú dónde amaneciste que no llegaste aquí a la casa? ¿Cómo que no llegaste aquí a la casa? Si yo... Este, acá afuera en la hamaca, me quedé dormido ahí. Venga, para que coma algo. Para ella mismo sacarle ese chuchillo. Siéntese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuñada. Cuñada, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Cuñada, dígame. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Yo por qué amanecí en su cama? ¿Acaso no se cura de nada? Se lo juro que yo llegué perdido. Pues, es que usted se metió a mi cama y me hizo suya. ¿Qué? Yo no creo que yo haya hecho eso. Pues, sí. No me dejó dormir en toda la noche. Dios santo. Discúlpeme, cuñada. Me imagino que debe estar molesto por todo eso. No, tranquilo. Al contrario. Me encantó muchísimo. ¿Segura, cuñada? Sí. Tenía tiempo que no lo hacía. ¡Mi amor! Ven, que te estoy esperando. Este, sí, ahora estaba conversando. Fácil, ya. Mi amor, ¿qué te estaba diciendo de mi hermano? Este, nada que le ayude a hacer unas cosas mañana, amor. Bueno, mira. Ya estoy lista para sacarte ese chiquito aquí. Ya, pues, mi amor, vamos al cuarto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, mi amor, entonces no me vas a acompañar. ¡Ay, mi vida! Te juro que tengo un dolor de cabeza fatal por la cruz de la noche, mi amor. Bueno, está bien, descansa. Este, tú quieras, ¿será que me puedas acompañar? Hermanita, te cuento que estoy haciendo una tarea que tengo que entregar hoy para la universidad. Y pues, ¿si me esperas? No, es que ya estoy con el tiempo, ya me están esperando los chicos para darle clase. Bueno, entonces, nos vemos luego. Ya, pues entonces se cuidan, ya regreso. Cuídese, chao, te amo. Bueno, cuñadita, ¿entonces qué, retomamos la conversación? Soy toda oídos. Entonces, dígame, ¿lo volvemos a repetir o se queda tanoma con lo que hicimos anoche? Pues, a mí sí me encantaría repetirlo y que tú estés consciente con quién lo estás haciendo. ¿Y entonces qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Mi amor, ¿qué tal si nos vamos al cuarto? Para estar más cómodos. Sí, vamos. Puta, estos hermanos se están burlando de Carlita. Pero se lo voy a decir. Leta, vean lo que está haciendo su madre y su marido. Elías, espérame afuera de la casa que ya voy. Muy bien, muy bien. ¡Eres, espérame afuera de asesoría! ¡Unaída, ahí está! ¡Unaz, espérame afuera de además! ¡Unaz! Carita, ven, se me tiraron al cuarto Esto es infeliz Estos no están aquí Estos están en mi cuarto Ven, 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 sígueme Qué lindo Ese era tu gran dolor de cabeza Y tú Esa era la tarea que tenías que entregar para la universidad Estudiar el cuerpo humano Mi amor, yo te puedo explicar todo esto ¿Qué me vas a explicar? ¿De cómo te viste con mi hermana? No, mi amor, es que Mira, lo que pasa es que Yo ayer llegué del bar Y no sé, de verdad que me equivoqué Me metí en el cuarto de Kira Y... Mi amor ¿Qué me esperas así, sin nada? Pero... No, pero... Mira, es que también ya vengo listo Sí, mi amor Y eso fue todo lo que pasó Y eso te da el derecho de seguir haciéndolo No, hermana Discúlpame Aquí en la que falló fui yo Los dos fallaron Eso no tiene justificación Y le están haciendo esto a la vecina Carla Que es una gran mujer Lo sé, vecino Yo lo sé Pero... Pero nada, Nelson Yo te puedo amar muchísimo Pero yo no voy a permitir seguir En esta situación ¿Te largas tú? ¿O se va mi hermana Kira? No hagas eso, hermana Tranquila ¿Sabes qué? Aquí el que está de sobra soy yo Yo mejor me voy Espérame, Nelson La que falló aquí Fui yo Porque debí pararte Desde el momento que entraste a mi habitación Pero... La que se va Soy yo Voy a ir a ver mis cosas Y debo irme Amor, por favor, perdón Sal Suéltame Amor, por favor Perdóname, Carla Amor, sí Te lo juro No va a volver a pasar ahí Está bien, Nelson Pero tenemos que conversarlo muy bien Y va a ser un proceso muy largo Y tienes que tenerme paciencia Mi amor Todo lo que tú me pidas, mi vida Yo esperaré hasta cuando tú quieras Pero... Es mi vida